¿No tiene trabajo? ¿Está preocupado de cómo va a generar dinero para mantenerse a usted, a su hogar y a su familia en este tiempo? ¿Quiere más que nada generar ingresos hasta que pueda conseguir un trabajo nuevo? No tiene nada por lo que preocuparse, hoy en día hay cientos de actividades que pueden ayudarlo a ganar dinero inclusive si no tiene trabajo. Y hoy, le hemos traído diferentes métodos de ingresos fáciles muy sencillos, que cualquiera puede realizar y que le serán de muchísima ayuda para mantenerse a flote. Número 1. Realice encuestas en línea. Realizar encuestas por dinero es, con mucho, la mejor manera para que la mayoría de las personas obtengan un pequeño ingreso adicional en su tiempo libre. No requiere experiencia ni inversión. Es totalmente gratis unirse a cualquier sitio de encuestas legítimo. Estos sitios realizan encuestas en línea en nombre de empresas, y fabricantes que utilizan los comentarios que usted proporciona para mejorar o desarrollar nuevos productos. A cambio de su tiempo y aportes, se le recompensa con dinero en efectivo, tarjetas de regalo y otros premios. No es extraño ganar unos cientos de dólares al mes con encuestas. La forma de hacerlo es uniéndose a unas pocas docenas de paneles legítimos para que pueda tener acceso a muchas oportunidades de encuestas pagas. Si solo desea efectivo, hay sitios de encuestas que pagan en efectivo a través de PayPal. Número 2. Obtenga efectivo de las demandas colectivas. Sí, puede obtener dinero gratis de los cientos, y miles de demandas colectivas que se presentan a las empresas cada año. Pero, ¿cómo encuentra estas demandas y qué sucede si ni siquiera tiene una prueba de que ha utilizado el producto o servicio de dicha compañía que lo califica para el acuerdo? La buena noticia es que existen sitios dedicados a enumerar todas las demandas colectivas que aún están abiertas. Y la mejor noticia es que muchos de estos casos no requieren un comprobante de compra. Por ejemplo, si alguna vez ha bebido Red Bull, obtiene hasta 15 dólares a través de una demanda colectiva entablada contra la empresa debido a su eslogan, Red Bull te da alas. Número 3. Venda libros antiguos. La belleza de este método es que la mayoría ya tenemos muchos libros que ya no necesitamos ni usamos. Venderlos puede ser una gran fuente de ingresos adicionales. Y si desea dar un paso más, puede ir a las tiendas de segunda mano locales, comprar libros usados por centavos y luego venderlos por 5 dólares, 10 dólares e incluso hasta 100 dólares, o más, según el libro. Número 4. Cobre por probar sitios web. Las pruebas de usuario son algo real. Para probar la funcionalidad y la facilidad de uso de un sitio web, muchas empresas pagan a las personas para que simplemente visiten su sitio y prueben sus funcionalidades. Número 5. Participe en juicios simulados. Hay sitios web que realizan juicios simulados en nombre de sus clientes, que en su mayoría son abogados. Estos abogados quieren saber cómo podría ir su caso cuando están en la sala del tribunal frente al juez y al jurado. Entonces, para tener una idea y ajustar su estrategia en consecuencia, usan sitios de juicios simulados para presentar su caso frente a un jurado en línea. Se le puede pagar por ser jurado en tales juicios. Número 6. Iniciar un blog. Para aquellos de ustedes que no lo saben, los blogs son cuando escriben para su propio sitio web, generalmente publicando artículos, recetas, reseñas o comentarios, siendo el sitio web, el blog. Piense en ello como escribir artículos para un periódico del que es el único propietario. Lo crea o no, los blogs son en realidad una gran oportunidad para ganar dinero, pero requieren esfuerzo y constancia. En el pasado, el principal obstáculo para alojar un blog era obtener un dominio para alojar el blog, pero ahora existen plataformas dedicadas exclusivamente a los blogs, como WordPress, que hacen que sea más fácil que nunca entrar en el juego y empezar a ganar dinero. Haciendo un blog en poco tiempo, bloguear es una gran inversión en términos de tiempo, y dinero porque un artículo que escribió durante 4 horas estará activo, y disponible para su visualización mientras su sitio esté activo. Además, esencialmente no requiere dinero para continuar, pero tiene el potencial de generar mucho dinero. Hay mucho que decir sobre los blogs para que quepa en este artículo, pero si te gusta cómo suena, definitivamente haz algunas búsquedas y lees sobre ello. Incluso si no te sientes cómodo con la idea de tener un blog, de todos modos te pueden pagar por escribir para el de otra persona. Número 7. Sea un comercializador afiliado. Si no está familiarizado con el marketing de afiliación, significa que anunciará algo a cambio de una comisión sobre las ventas. Este es esencialmente un trabajo de ventas que pueden realizar los introvertidos y los extrovertidos por igual, ya que no requiere que realmente interactúe con los clientes personalmente. El marketing de afiliación suele ser una forma en que las personas prefieren anunciar su producto porque se siente más orgánico, y es más probable que las personas compren algo que no sienten que se les haya anunciado explícitamente. El marketing de afiliación generalmente está ligado a los blogs, ya que un blog es un lugar ideal para hacer algo como escribir una reseña de un producto, y proporcionar un enlace al producto al final. A algunos comerciantes afiliados se les paga simplemente para generar tráfico y no necesitan realizar ventas, pero como regla general, debe intentar impulsar las ventas de la manera menos publicitaria posible. Número 8. Trabajar como asistente virtual. Trabajar como asistente virtual, explicado de manera simple, es como ser una secretaria de tu casa. Varias personas querrán ayuda para cualquier cosa que hagan, ya sea que escriban artículos de investigación o dirijan un negocio en línea, y ahí es donde usted entra como asistente virtual. Debe esperar realizar un trabajo administrativo como asistente virtual, así que esté preparado para emplear habilidades como respuesta por correo electrónico, ingreso de datos, examen de hechos y organización de la información. Es tan simple como ayudar a su empleador, pero es casi seguro que necesitará algunas habilidades de servicio al cliente. Tenga esto en cuenta si prefiere una posición más al fondo de la casa. Número 9. Teletrabajo. A pesar del nombre elegante, el teletrabajo es tan simple como parece. Un teletrabajador es simplemente alguien que hace lo que se haría en un trabajo de oficina normal, pero lo hace desde casa, algo que se ha vuelto muy común en esta época de pandemia. Puede ser en una variedad de industrias, publicidad o administración o cualquier otra cosa. Los trabajos que se pueden hacer a través del teletrabajo tienen más que ver con lo que las empresas ofrecen trabajos de teletrabajo que con lo que se puede hacer a distancia. En la era de Internet, prácticamente todos los trabajos se pueden realizar desde casa. Ya sea que esté codificando software, creando publicidad, si es un artista, un escritor o un gerente, es probable que pueda hacerlo desde casa. Incluso las reuniones de la junta se pueden realizar a través de Skype o Zoom. Haga una búsqueda rápida en Google de trabajos de esta modalidad, y seguramente encontrará algunos sitios web que lo ayudarán a comenzar. Número 10. Gane dinero por asesorar como experto. ¿Eres alguien con un alto nivel de conocimiento sobre un tema determinado? Hay una variedad de sitios web que están dispuestos a pagarle por su experiencia. El formato general es que se le hará una pregunta a un experto y usted proporcionará su respuesta. Si el autor de la pregunta aprueba su respuesta, pagará y el sitio le dará su parte después de las tarifas de intermediación. Podría estar buscando ganar 10 o 20 dólares por respuesta aceptada, por lo que el dinero definitivamente puede ayudarle. Sin embargo, se toman muy en serio la idea de un experto. Por lo tanto, tendrá que pasar por un proceso de solicitud para unirse a sus filas, y es posible que requieran detalles como un historial laboral completo, títulos universitarios, entre otros. Pero si puede proporcionar una prueba de experiencia, esta es una excelente manera para hacer algo de dinero adicional. Número 11. Escriba por dinero en efectivo. Como puede imaginar, ser escritor es un trabajo soñado para muchas personas. Internet ofrece muchas oportunidades para que se le pague como escritor, y una parte de esas personas pueden alcanzar prominencia y ganarse la vida con esa profesión. Pero incluso si no, es casi seguro que puedes ganar un buen dinero extra por ser escritor. Esto está relacionado con los blogs, pero no se limita estrictamente a ello. Se recomienda que cualquier persona que busque ser un escritor a tiempo completo administre otros tipos de escritura, escribir para clientes, escribir para un blog y, potencialmente usar sus habilidades de escritura para perseguir el marketing de afiliación. Busque trabajo pero recuerde, no todos los trabajos son en una oficina, y hoy le hemos enseñado que pequeñas labores lo pueden ayudar a generar dinero sin tener un trabajo oficial día a día. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!